¡Un, dos, tres, pepinillos! ¡Hey querido! ¿Cómo estás? Yo soy Beto Paseas El día de hoy le damos una pregunta a la bola 8 Y bueno, Naran Diana quiere saber si su papá la va a dejar ir al cine hoy Entonces, bola 8 ¿El papá de Naran Diana va a dejar que vaya al cine? Definitivamente no Pero bueno, ahorita sí vamos a empezar con el video El día de hoy vamos a hacer el iPhone Tag ¿Cómo se llama? El que hay en mi iPhone Tag Que la verdad no tengo mucha idea de qué se hace Pero pues creo que seas tu iPhone y lo que tienes dentro y cosas así Entonces, vamos a empezar Bueno, para empezar les voy a mostrar mi iPhone nuevo Que tengo, es un iPhone 4S Como pueden ver, súper nuevo Acaba de salir ahorita al mercado No, la verdad es que siempre todos me tiran carrilla cuando subo fotos a Instagram De que no has comido Beto o ya comiste No sé qué cosas dicen ahí Pero es que me estoy esperando el iPhone 7 que ya va a salir Entonces, pues, mejor, ¿sabes? El punto es que, pues sí, este es el iPhone que uso Esto de aquí es una calcomanía de bagre Que todos piensan que es una funda, pero es una calcomanía Este es mi fondo de pantalla No se ve nada, está negro Ahí está Este es mi fondo de pantalla Es lo que veo todos los días cuando quiero entrar a mi iPhone No tengo contraseña Nunca he pensado en ponerle contraseña Oigan, no saben qué pasó Grabé casi todo el video Y algo pasó con mi iPhone que no grabó Entonces, tengo que verlo hacer Pero vamos a empezar otra vez No pasa nada Ok, entonces Esta es la página como que principal Que yo creo que la neta casi nadie usa las aplicaciones Bueno, sí uso O sea, es el mapa Cuando estoy perdido No sé nada que no conozco Pero el reloj Pues lo uso para las alarmas Ahí es donde ven de que el 7 Antes era 5 O sea, 5B, 530, 515, 540 Ya pongo alarmas cada 10 minutos Para despertarme cuando es súper temprano Y aparte de eso Pues uso la cámara Esta cámara Nos tomo una foto que Y ya Ahí quedó la foto Pues ya Hay más fotos ahí Pero creo que no puedo enseñárselas De la segunda Ojalá es una página Lo que sea Esta es súper leve Creo que las notas de voz A veces cuando tengo una idea O algo y lo grabo Whatsapp Pues sí También Instagram La neta Sí me gusta mucho O sea, me gusta usarlo Y realmente lo veo como una vez al día Entonces veo ahí poquitas fotos Va a agregar suyo foto Para que lo chequen Va a agregar TV Sí Puras fotos chidas Aquí en mi newsfeed Y pues ya La neta Síganme en Instagram También Beto Pasillas Ahí me van a encontrar Twitter es uno de los que Me gustan mucho Porque el contacto es como directo O sea, con ustedes Pongo un tweet Y súper rápido Mi Twitter es Arroba Beto Pasillas Para que lo cheques Hace como 10 minutos Les pregunté Qué pregunta Le hacemos a la bola 8 Y me respondieron Y pues hicimos la del día de hoy Y pues ya Síganme también en Twitter Bueno, ya lo dije eso Aparte de eso Snapchat Ahorita les digo Que se me echó a perder esta cosa En Snapchat estoy como El Beto Pasillas No Beto Pasillas Sino con el O sea, el Beto Pasillas Bueno, entonces Vamos a ver un Snapchat Para que me sigan Y lo vean Ey, que hoy estamos grabando un video Entonces Dije Pues voy a ver un Snapchat Para que lo vean todos También Adiós Y pues sí Entonces Ahí lo pongo en mi historia Pero para que lo chequen El Beto Pasillas Y ahí nos mandamos snaps Y todas las cosas Ok, aparte de Snapchat Pues tengo ahí Lo de las páginas Ve a Facebook Busca a Beto Pasillas Y dame like, por favor Para que también ahí estemos Ahí comunicándonos Vine Ahorita también traté de grabar un Vine Pero se paró toda esta cosa Pero vamos a checar si subió Bueno, pues sí Ahí está el Vine También estoy como Beto Pasillas Arroba Beto Pasillas Para que lo cheques Y luego, bueno Pues aquí Obviamente YouTube lo uso Obviamente Ha sido más de 60 mil Estoy súper feliz por eso Y bueno Los juegos Tengo ahí unos jueguillos El Smash Hit Fue el único juego que tuve Por años Te lo juro Porque como nunca tenía espacio El único que jugaba Y mis amigos decían Está chafísimo ese juego Pero pues obviamente tenía Pero bajé dos ahorita Para que juguemos Esa es la gallinita esta Y el de Geometry Light Vamos a jugar de la gallinita A ver si jala A ver qué tal Ocho Ok, entonces se llama Crossy Road Es como una gallinita Que quiere cruzar No entiendo Qué está pasando Ah, se atrabó No puede ser posible O sea Perdí en un segundo ¿Sabes? Pero pues bueno Ni modo Tuve mucha mala suerte Jugamos al otro Súper rápido Ok, yo metí Dice que está muy bueno O sea, está en los top Vendidos O con una cosa así ¿Esto le pico ahí o qué? A ver Primero intento Uh No puede ser Soy pésimo en esto ¿Se puede elegir? Soy malísimo No se puede doble Ah Uh ¿Y luego qué? ¿Un conversador en medio de la nada? No, pues bueno Ya, X Aquí en fotografía Tengo programas bien chidos Para editar Este que se llama Visco Cam Es con el que la mayoría de las veces Edito las fotos Entonces vamos a editar La foto que tomé Ahorita cerrativo con ustedes Miles de fotos mías Que pueden ver ahí Esta foto que ahorita tomé Vamos a editarla A ver qué tal queda Tiene un chorro de filtros O sea De que blanco y negro Ok, siempre uso este Y luego ya La subes Acuérdense que En todas las redes sociales Estoy meto pasillas Y bueno Esta me gusta En un chorro Estudio Es una aplicación Si tienes un canal de YouTube El punto es que Aquí veo todas mis estadísticas Ok, entonces Lo más chido de esta aplicación Es que Además de ver mis videos Y ver cómo van En visitas Aquí les pongo Todos los comentarios Entonces me meto Y aquí veo todos sus videos Pues ya Aquí les comento Vamos a comentar ahí Y ya Hay público en los comentarios Y ahí es donde les pongo Todos los comentarios Aquí comentame Y probablemente voy a responder La tercera página De mi iPhone La verdad es que Casi no la uso Esta cosa No sé Ni para qué es Skype Si uso la Skype Porque cuando estoy lejos De mi novia Por ahí platicamos Está súper chido Porque te ves por la camarita Y todo súper bien Y la última Pues es nada más Ahí un afinador De guitarra O de ukulele Que yo uso para el ukulele ¿Qué más? Pues sí El teléfono Y todas las cosas Pero pues sí Creo que ya es todo Bueno esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado muchísimo Este video Fue un video diferente Bueno fue un tag Y pues nada más era para compartirles Que hay en mi iPhone Espero que les haya gustado muchísimo Si te gustó este video Fuera de la manita arriba De los favoritos Cométeme aquí abajo Lo que quieras Y súper importante Suscríbete 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 a este canal Para que nos veamos Todas las semanas Y recibas a una notificación Cada vez que subo un video Te dejo aquí al lado Mis videos anteriores Para que los cheques Y súper importante también Aquí te dejo Mis redes sociales Para que me busques Ahí estoy como Beto Pasillas Arroba Beto Pasillas Solamente en Snapchat Estoy como El Beto Pasillas Y pues ya Muchísimas gracias por ver este video